¿Qué te atrae el fútbol mexicano? ¿Por qué Cruz Azul? Bueno, porque es un equipo grande, han puesto mucho interés en mí y la verdad es que estoy muy contento de estar aquí. El año pasado fueron líderes todo el torneo, la eliminatoria la se ha ido por detalles y bueno, fueron campeones también en el FC Cup. La verdad es que es un equipo grande por eso que estoy aquí. Comúnmente el jugador mexicano cuando va a España le cuesta, que tú eres mexicano pero prácticamente hecho en el fútbol español. ¿Crees que un jugador de segunda división está para el máximo circuito en México? Asumiendo el reto, el compromiso de llegar a una institución como Cruz Azul. Bueno, yo estoy aquí para trabajar, para intentar mejorar y para hacer lo que digan los entrenadores. Intentar mejorar cada día y conseguir los objetivos del club, es para donde estoy. ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que es algo? Bueno, muy contento de estar aquí, la verdad es que vengo a Estados Unidos, y hay pretemporada, he estado en Japón alguna vez, hay pretemporada, pero la verdad es que estoy en Estados Unidos. Bueno, sabemos que con el marketing de nuestros compañeros, todo el mundo. ¿Y qué esperas de Cruz Azul? ¿Qué es lo que puedes ver? Bueno, la verdad es que los 17 años sin ganar el título, es complicado porque hay muchas plantillas importantes y fuertes, pero competiremos con los demás para intentar conseguir lo más alto que ese título. Muchas gracias, Yonanisa con Opta en Latino. ¿Qué sabes del fútbol mexicano, específicamente del clásico que también maneja el capitalino o América? ¿Qué sabes del fútbol mexicano y del clásico América? Bueno, lo mismo es el que lo dice el otro día. El fútbol mexicano poco a poco está a la altura del fútbol europeo, si no está a la par, ha mejorado muchísimo. Se ha visto mucho, sobre todo en el Mundial y sobre todo aquí en los entrenamientos y todo, está todo muy parejo. Y bueno, cuando llega el partido contra América, pues sé que es un derbi y vale que ha plantado la tope.